Muchas gracias, Cintia. Muy buenos días y muy buenos días a todos. Qué bueno que nos permiten acompañarlos para brindar la información importante en este espacio, al menos y por algunos minutos, hablar del pronóstico del tiempo y lo que nos espera para este fin de semana. Importante para el área de Monterrey, pero también importante conocer qué se espera en gran parte de la República Mexicana, en donde hay ondas tropicales que avanzan en el sur de la República Mexicana y que esto favorece al desarrollo de las mismas en el occidente, al centro, al oriente y también al sureste mexicano. Toda esta zona estará bajo la influencia de chubascos, nublados y precipitaciones constantes, no sólo para este sábado, sino prácticamente para todo este fin de semana, contrario al norte del país, en donde hace algunos días cruzó un frente frío muy débil y eso provocó que hubiera ambiente, que hayamos tenido ambiente ligeramente caluroso por las tardes, incluso vino a refrescar por algunas horas de precipitación, esto especialmente sobre el noreste de la República Mexicana. En esta ocasión, a diferencia de hace algunos días, estaremos hablando y esperando efectos de un anticiclón que está tomando fuerza, es decir, un sistema de alta presión que va a permitir que el cielo se mantenga despejado prácticamente en todo el norte de la República Mexicana y que las altas temperaturas pues otra vez estén dominando desde el noroeste del país, alcanzando Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y también Tamaulipas prácticamente para todo este fin de semana. Importante destacar que sobre la Sierra Madre Occidental posiblemente estén registrándose algunos chubascos, según lo que advierte la imagen de satélite hasta este momento. Eso es lo que se espera en territorio nacional a lo largo de, no nada más de este sábado, sino de también el día de mañana, domingo y, ¿por qué no?, algunos días más de la siguiente semana. En cuanto a las condiciones del pronóstico para Monterrey, son 24 grados la temperatura para comenzar esta mañana, 23, 24 grados actualmente, es tiempo estable al menos para comenzar las primeras horas de este día. Bajo cielo soleado, más tarde cambia parcialmente soleado y es ahí cuando aumenta la temperatura hasta los 36 grados. Así que en resumen, este ambiente será otra vez muy caluroso para que lo tomen en cuenta, para que pueda disfrutar sobre todo de este fin de semana que apenas estamos comenzando. Para la noche la temperatura cierra con 30 grados en la temperatura y para ese periodo del día esperamos cielo con escasa nubosidad. Revisamos qué pasa en los siguientes tres días, que son importantes porque son los últimos tres días del mes de julio y en ellos pues vamos a encontrar prácticamente lo mismo, temperaturas muy elevadas, así que habrá que tomar sus precauciones para el domingo, lunes y martes. En esos tres días la temperatura estará marcando 38 grados por la tarde, 24 al amanecer y el inicio del mes de agosto va a ser bajo la misma situación, quizá un poco más cálido porque es posible que por ahí del miércoles por la tarde la temperatura empiece a marcar a partir de los 25 grados y lleguemos hasta los 39. Así que otra vez, prevenidos porque son cinco días más de temperaturas muy calurosas de entre los 38 y hasta los 39 grados en los que no se va a reportar precipitación. Cielo soleado en los siguientes cinco días, importante los últimos días del mes de agosto, los últimos días del mes de julio y los primeros de agosto que van a ser con temperaturas muy elevadas en todo el norte de la República Mexicana. Y bueno, si ya está preparando el periodo de este sábado, las actividades que tiene que realizar y si por ahí tiene algunas reuniones, importante que conozca a detalle las horas aproximadas en las que se estarán presentando las temperaturas más elevadas y esto parte a partir de las dos de la tarde para que lo tome en cuenta. En este horario estaremos registrando 32 grados en la temperatura, bajo cielo parcialmente soleado y a pesar de esas condiciones de cielo ya con 32 grados, el ambiente se va a sentir muy caluroso. Por ahí de las cuatro estaremos alcanzando la máxima que serán 36 grados, el ambiente será todavía más cálido y así va a mantenerse hasta las seis de la tarde por lo menos. Ya de cuatro a seis de la tarde esperamos condiciones de cielo soleado para que lo tome en cuenta dentro de esos planes y esas reuniones que tiene planeadas ya para el día de hoy a partir desde muy temprano. Y revisamos el pronóstico para otras áreas de Nuevo León, Anáhuac, otra vez Sabinas, Cadereyte llegando a los 37, 39 grados, incluso esos 37 grados de temperatura máxima es el común para China, también para Montemorelos y Linares. Toda esta zona bajo cielo parcialmente soleado, pero no así en Galeana. Ahí otra vez el pronóstico de algunos chubascos y tormentas, incluso esta mañana el ambiente moderadamente fresco con 14 grados y después la temperatura máxima es agradable, nada más estarán llegando al menos a los 25 grados gracias a esta oportunidad de algunas lluvias que se están registrando en cuanto a condiciones de cielo y horas más tarde la temperatura, insisto, no incrementa a más de 25 grados. En este día para Tamaulipas, pues otra vez las altas temperaturas están gobernando de tiempo completo desde temprano en Nuevo Laredo con 25 grados, lo mismo que en Reynosa, ahí la temperatura puede marcar de 36 o hasta los 39 grados, hablando de la zona norte del estado de Tamaulipas. Es posible que en Reynosa, Matamoros, San Fernando y también en Ciudad Mante haya algún evento de precipitación, aún así el ambiente será caluroso con máximas de 36 a 35 grados, mientras que hacia el sur, ahí en Tampico se va a mantener parcialmente soleado y por esto la temperatura no va a aumentar a más de unos 32 grados. Aprovechamos y recorremos también de manera muy rápida el estado de Coahuila hacia el norte de Ciudad Acuña llegando a los 37 grados y se empata el pronóstico para Piedras Negras, también para Monclova, toda esta zona bajo cielo soleado, no así en la capital, ahí es posible que haya también algunos chubascos y tormentas y a consecuencia de estos eventos, pues la temperatura inicia en los 15 grados, llega a los 28 más tarde, el pronóstico es muy similar a Parras, aunque ahí por lo menos estarán alcanzando los 30 o 33 grados. También revisamos la zona de la laguna en donde se va a mantener soleado y la temperatura por alcanzar será de al menos unos 36 grados. Estas son las condiciones del pronóstico del tiempo, sobre todo para la parte noreste de la República Mexicana, en donde después de un paso de un frente frío muy débil que marcó algunas lluvias y nos dejó un ambiente muy agradable, bueno, pues esta vez o al menos para este fin de semana y por cinco días más, la situación se vuelve a complicar porque regresan las altas temperaturas, bajo cielo soleado y ausencia de precipitación, así que prepárese para terminar el mes de julio de la misma manera. Por lo pronto son los detalles del pronóstico del tiempo, son las 6 de la mañana, 33 minutos. Regresamos del otro lado del estudio, ya está lista Cintia Banegas y Pedro Gamboa en este televidente.